Desde la Comunidad de Voluntarios, obra de María, de la ciudad de Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz, Argentina, compartimos con todos los oyentes de Radio María la oración de la tarde. Hermanos, rezamos vísperas, día martes 19 de noviembre de 2024. Santa Isabel de Hungría, memoria obligatoria. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vengo, Señor, cansado del trabajo, cansado de la lucha y de mí mismo. Dame, Señor, la fuerza de tu brazo. Alivia la fatiga del camino. Llevo en el corazón mis ilusiones maltrechas en reveses de fortuna. Haz que las obras de mis manos torpes, por gracia de tu amor, sean ventura. Eres, Señor, de todo lo que existe, creado por tu amor para bien nuestro. Nada en el mundo a tu poder impide. Me lleves tú donde llegar no puedo. Mira, Señor, con ojos bondadosos, la súplica ferviente de tus hijos. Y donde nuestros logros fueron pocos, tu gracia abunde en frutos infinitos. Gracias, Señor y Padre muy amado. Gracias por Jesucristo que enviaste. Por Él, ten compasión de mis pecados. Tu Espíritu de amor a todos salve. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que le pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros. Otros en sus caballos. Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se le has concedido. Años que se prolongan sin término. Su victoria ha engradecido su fama. Lo ha vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor. Y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Has hecho de nosotros, Señor, Un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor, Dios nuestro, De recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios. Y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación. Más estable que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la pequeñez de su servidora. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alabemos a Cristo, que mora en medio de nosotros, su pueblo adquirido, y supliquemosle diciendo, Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dueño y Señor de los pueblos, acude en ayuda de todas las naciones y de los que las gobiernan. Que todos los hombres sean fieles a tu voluntad y trabajen por el bien y la paz. Tú, que al subir al cielo llevaste contigo una gran multitud de cautivos, devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo o en el espíritu. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus legítimas esperanzas. Y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de la vida. Que los niños imiten tu ejemplo. Y crezcan siempre en sabiduría y en gracia. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o una hija, encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por la consolidación del carisma de la obra de María en el tiempo del año jubilar que se inicia el 8 de diciembre. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Señor, recibe a los difuntos en tu reino, donde también nosotros esperamos reinar un día contigo. Con el gozo de sabernos, Hijo de Dios, acudamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que distes a Santa Isabel el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir a los necesitados y afligidos con incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. De esta manera, damos por concluido el rezo de vísperas transmitida desde la Comunidad de Voluntarios Obra de María de la ciudad de Caleta, Olivia, provincia de Santa Cruz, Argentina. Los invitamos a continuar en la sintonía de Radio María. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones.